Nuestra socia del día es SI4, una empresa que brinda servicios integrales en telecomunicaciones. SI4 es una empresa que fue conformada a través de una propuesta positiva, ya que aparte de que sus siglas significan servicios integrales, pues también es una afirmación rotunda a un sí, un sí a tener respuestas y asesoramiento de nuestros clientes, sí a poder generar nuevos proyectos y servicios, sí a tomar nuevos retos, pero sobre todo es un sí a seguir construyendo una mejor empresa. Sus planes futuros se dirigen a convertir a SI4 en la líder en servicios integrales y productos tecnológicos y de telecomunicaciones. SI4 al momento está ofertando los siguientes productos y servicios como son la venta de fibra óptica, la venta de cámaras de seguridad, la venta de controles de acceso, la venta de elementos de redes de telecomunicaciones como son las mangas, los ODFs, los splitters y todos los elementos que conforman ese tipo de redes. En el ámbito de servicios, pues nosotros nos estamos dedicando a lo que es el cableado estructurado mediante cable UTP y fibra óptica, estamos también dando asesoría a los proyectos de telecomunicaciones tanto en fibra como en cobre, también damos asesoría a los proyectos eléctricos, estamos en la construcción de redes telefónicas y eléctricas, así también estamos en la implementación y diseño de telefonía y voz sobre IP y para finalizar pues también estamos incursionando en el ámbito de las conferencias en lo que se respecta a nuevas tecnologías en las telecomunicaciones. Le recomendamos visitar el sitio www.si4.com.es para que conozca mejor a nuestra socia. Para contactarla llame a este celular 0984-515877, SI4 se encuentra en esta dirección, Naciones Unidas E7-49 y Chiris.